Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, por el delito de concesión. Según el ente acusador, el mencionado presuntamente exigió coimas para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. De acuerdo al ente acusador, el corporado presuntamente exigió 10 millones de pesos para autorizar en el Consejo Municipal la compra de un bien inmueble destinado para poner una sede de la Fiscalía. Según las investigaciones, Romero Cuello, en noviembre del año 2022, le hizo la exigencia económica al hijo del propietario del inmueble ubicado en el barrio Machique de Codazzi y en donde funcionaría la sede fiscal. En la audiencia, el fiscal 12 explicó que el concejal exigió la suma de 10 millones de pesos al propietario, los cuales serían repartidos de forma equitativa con los demás miembros del Consejo para poder aprobar la compraventa del lote. Sin embargo, este no accedió, por lo que el proyecto no se llevó a cabo. Por otro lado, el abogado defensor Sergio Fontalbo agregó que el inmueble no se aprobó porque no cumplía con todos los requisitos necesarios que fueron analizados en las sesiones de la corporación. Por lo anterior, el fiscal 12 seccional le imputó al concejal el delito de concusión, a lo que Romero Cuello se declaró inocente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.